hola bienvenida a mi canal otro día más hoy os voy a traer una comprita semanal que he hecho en líder tengo aquí tres bolsitas grandecillas bueno a ver me ha costado en total 88 euros pero se nota la subida de precios la verdad y aparte hoy se notaba porque están diciendo que van a hacer huelga de camioneros y tal y se notaba como las estantes un poco vacías sobre todo donde están las legumbres y tal se notaban más vacías pero creo que aquí por lo menos no la van a hacer porque el gerente de líder estaba hablando allí con un hombre y le escucha decir que aquí no iban a hacer huelga que a ellos le iban a seguir suministrando productos así que no lo sé que bueno que a lo que yo iba que me ha costado 88 euros y a ver no lo veo caro pero sí que es verdad que es que a todos le han subido que si o 5 céntimos 10 céntimos 15 céntimos pero bueno que eso pasa en todos los supermercados no le ha visto cara pero sí que es verdad que este tipo de compra que he hecho yo hoy pues antes de la subida que le han metido pues hubieran sido 60 70 euros a lo más pero bueno que vamos a hacer comer tenemos que comer y yo creo que ahí es donde no nos podamos recortar no lo sé dejarme luego en comentarios que os ha parecido la compra que he hecho y lo que me ha costado pero vaya que a pesar de la subida que le han metido todo yo no lo he visto caro pero bueno ya está he comprado mucha carne que esa por ejemplo no la pienso gastar en esta semana lógicamente la carne me va a durar para más tiempo a ver que hay cosas que todo no lo agasta en una semana yo voy comprando conforme se me va gastando y voy reponiendo pero no quiere decir que lo que porque la haga de semana en semana lo gasté en una semana así que a ver la fruta y las verduras no me dura o sea no me dura ni una semana pero bueno ya está intento que me dure más o menos una semana pero bueno ya está que no me enrollo más y que empezamos a enseñar la compra lo primero que tenemos por aquí es una cajita de leche de esta entera de culeba luego he cogido cuatro paquetitos de esta de cerveza sin alcohol como siempre os dejo los precios por pantalla vale luego cogí una de esta de lejía para el para el baño una bolsita de estas de mini bizcoces de estos para untar los patés y eso nos gustan mucho o el queso ese de piña que compramos en mercadona y voy a subir ya una bolsa un costillán que este estaba a 5.85 el kilo a 4.20 a salir luego sale por aquí una cajita de estas de mulitos de mulitos de estos de mar que nos gustan mucho la medallones de meluza del cabo que nos gustan mucho y lo he cogido porque tenía hoy un cupón de descuento un 20 o un 25% de descuento yo he cogido un paquetito de estos de dos magos para las meriendas de la niña por aquí me salen un par de pimientos rojos tres manzanas de esta verde por aquí tenemos una bolsa con dos calabacines para los purés y eso de por las noches de la niña un poquitillo de apio que ya no me quedaban que yo lo troceo lo congelo y así siempre tengo apio no se pone malo una bandejita de estas de puerro dos listecillos de estos de jamón serrano de estos que salen a un euro cada uno un paquetillo de estos de salchichas para los perritos calientes unos poquitos de tomates a granel un paquete de plátano dos paquetes de plátano y una malla de dos kilos de mandarina que estaba muy en oferta la segunda bolsa que me sale por aquí vamos a ver he echado una sobrecita de estos de sopa por si algún día no sabes qué hacer de cenar y tenéis una cena rápida tres paquetitos de este chocolate que me gusta muchísimo al que yo el chocolate después de cenar mi perdición un tarrito de estos de pepinillos de vinagre dos paquetillos de mascarpone de este que quiero hacer un tiramisú y me hacían falta dos paquetes luego he echado dos bandejas de estas de pollo de contramurlo ya que vienen sin piel solo para trocearlo y un poquitito de yogur de estos de trozo dos bandejas de estas de alitas he echado dos porque siempre he hecho una y cuando la gasto a lo mejor a los 4 o 5 días me apetece hacer una receta y me encuentro que ya no tengo bien pues he hecho dos y así siempre tengo he echado también dos trozos de lomo de este dos trozos de lomo que esto estaba el lomo a 3,49 el kilo y las alitas no lo he dicho las alitas están a 4,45 el kilo un paquete de estos de lentejas cardinas y luego tenía otro cupón que no sé si las que tenéis la aplicación os da la opción de personalizar más o menos los gustos que tenéis entonces pues así de vez en cuando mandan cupones de descuento con lo que vosotros habéis puesto en la aplicación que os gustaría recibir descuentos y me dieron un cupón de descuento del 20% en arroz y he cogido uno redondo y otro de largo aunque tengo pero bueno como esto no le pasa nada pues ahí y para terminar esta bolsa un paquetito de café que este es el que nos gusta de medio kilo que llevaban ahora un tiempo sin traer de medio kilo lo traían de 250 así que he echado un paquetillo y bueno lo traían de antes de medio kilo pero venían dos como dos paquetes juntos pero ahora lleva un tiempo que no lo sé por qué y esa bolsa por ahí y ahora esto un paquetito de servilletas un paquete de estos de mejillanes de tres latas de mejillanes en escabeche me gusta tener siempre por si algún día salimos o algo y llevar algo para la niña para comer un poquito de estos de arroz con pollo una mini empanadilla de estas de atún que las cojo siempre en mercadona pero esta no la había probado y no iba a ir hoy a mercadona por esto así que las he cogido de ahí un bote de maonesa y otro de ketchup que cuando acabo un bote me gusta empiezo el último bote me gusta tener de repuesto un de este edulcorante líquido que lo tengo ya menos de medio unas bolsitas estas de frutas para la niña para por si algún día salimos o algo me es muy socorrido tenerlo que yo tengo unas bolsas que las relleno yo y se las hago yo la fruta normalmente pero si algún día tenemos que ir a algún sitio o eso pues esto es muy socorrido unos yogures de estos griegos de crachatelas un paquetillo de estos de piña de sin azúcar añadido otro paquete de atún en aceite de oliva de tres latillas de atún y para terminar dos botellitas de vino que a Ángel le gusta una copilla de vino para cenar en vez de tomarse otra cosa una cerveza o algo pues le gusta un una copilla de vino algunos días y bueno pues esto ha sido la compra que he hecho hoy que como veis es grandecita y de descuento tenía lo del arroz y lo de los medallones de meluza y el total ha sido 88 con un céntimo que yo creo que está súper bien con la compra que llevamos yo creo que tenemos buena compra y bueno pues voy a ver si coloco ahora todo esto que ahora aquí hay un rato y me lío a preparar la comida que ya mismo es la hora de comer y bueno pues ya está que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que me dejéis un dedito arriba no olvidéis suscribiros al canal si os gusta este tipo de vídeos y nos vemos en el próximo ¡Chao! Chau! 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 ¡Jau! Chau! ¡Gracias!